Amigo, tranquilo, otro par de minutos no te matarán. Policía, manos arriba, arriba. Es pronto para las compras de Navidad. ¿Quién está en el coche? Papá Noel. Y yo soy el hada madrina. Prueba otra vez. Nadie, tío. No estamos más que nosotros. No estamos más que nosotros. Seguid muy bien. ¡Gracias!